¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero que quiero hacer esta mañana es agradecer esta actitud, vamos a decir, responsable de toda la comunidad con relación a la urbina. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. De verdad, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.